En la primera mitad de la década del 90, la República Argentina se vio sacudida por dos atentados terroristas que tenían como claro objetivo la comunidad judía en aquel país. Primero, en 1992, un atentado con bomba voló la sede de la Embajada de Israel en Buenos Aires y dos años después, en el 94, otro atentado, también con bomba, voló la sede de la AMIA, una mutual judía de la República Argentina, dejando el saldo de 85 personas muertas. A partir de allí, la investigación siguió diversos cursos, estuvo para muchos encajonada durante bastante tiempo, se habla mucho sobre la relación del presidente de entonces, Carlos Menem, y sus vínculos, y su posible vinculación con el atentado, no directa, sino a través de algunos de sus vínculos. Se habló mucho sobre el tema, pero quedó, de alguna manera, desde el punto de vista judicial, un poco paralizado. Pero hace dos años, el 26 de marzo de 2011, una nueva noticia puso al tema en la etapa de los diarios, en concreto, de un diario, del diario Perfil. El título decía, El gobierno negocia un pacto secreto con Irán para olvidar los atentados. Era una investigación basada en un documento del que había accedido el periodista Pepe Liayev, que había seguido investigando este tema y que develaba que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía intenciones de alcanzar ese pacto, básicamente por razones comerciales. ¿Por qué Irán aparecía en el título de esa nota? Bueno, porque según la justicia argentina, había varios miembros del gobierno de Irán que consideraba podían estar involucrados ideológicamente en ese atentado a la AMIA. Esto fue negado por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández durante mucho tiempo. Este acuerdo, o estas negociaciones para un acuerdo, fueron negadas, pero finalmente se reconoció bastante tiempo después y de hecho hoy está a estudio este acuerdo del Congreso de la República Argentina. Estamos en línea a partir de este momento con el periodista Pepe Liayev, un periodista de larga trayectoria en la República Argentina que es columnista del diario Perfil. Tiene un programa también en Radio Mitre de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás Pepe? Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Tú has seguido este tema desde que ocurrió. Sí. ¿Qué reflexión general tenés sobre estas dos décadas casi que han pasado ya desde aquel año 94? Acá se mezclan sobre todo dos sentimientos o dos percepciones. Si yo me tuviese que limitar, que no voy a hacerlo a una actitud, digamos mezquina, de orgullo profesional, diría bueno, qué bueno que se supo, qué bueno que pude revelarlo con mucha anticipación, qué bueno que en abril de 2011 pude decir que pocos días antes había viajado en secreto a Siria el canciller argentino para dar por iniciado este proceso de acercamiento con Irán. Pero eso desde luego es puramente personal. En todo caso puedo decir que las desmentidas y las negativas y las descalificaciones del gobierno fueron absolutas y completamente interesadas porque el tiempo se ocupó de ratificar punto por punto lo que yo había denunciado. Había un acuerdo, había un cambio, el gobierno había dado completamente un giro de 180 grados en punto a la actitud para con el atentado que tú mencionabas con tanta puntualidad y con tanta prolijidad. Ahora, desde el punto de vista de la ciudadanía argentina, desde el punto de vista de la sociedad de la que formo parte y en la que vivo, del país en el que nací y al que le dedico todos mis esfuerzos, es realmente patético lo que está por pasar dentro de un rato nomás, en un par de horas, el Senado va a dar la primera parte de la aprobación de una ley que supuestamente la semana que viene va a ser ya convalidada, que convierte a este escandaloso memorándum entre Cristina Kirchner y el régimen de Mahmoud Ahmadinejad en una ley por encima de nuestras propias leyes nacionales, en un tratado internacional. Y a partir de acá, desde luego, se desgranan una serie muy grande de conjeturas, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, pero lo cierto es que la primera respuesta es que tras 19 años del atentado contra la AMIA, que han estado marcados por la impunidad más absoluta, porque no hay hoy un solo detenido ni un solo procesado, esta es la pura verdad de la Argentina, tras 19 años, esto viene a ser una lápida de acero y de concreto para definitivamente impedir que en algún futuro se pueda esclarecer lo que sucedió en este país. Ahora te voy a pedir que me cuentes los detalles de ese acuerdo, pero ¿cuál sido la actitud de los distintos gobiernos del 94 hasta acá sobre este tema? El atentado contra la AMIA se produce en momentos en el que el presidente Menem cumplía con su primer mandato constitucional, él había sido electo en 1989. A partir de este momento, la Argentina se vio involucrada en una situación muy curiosa que yo le pediría a mis queridos amigos uruguayos que trataran de poner en este contexto. Se recordará que en 1991, cuando ya Menem era presidente, se produjo la acción de recuperación de Kuwait que había sido invadido y ocupado por el régimen de Saddam Hussein. Esa operación militar fue una operación de las Naciones Unidas que se realizó con pleno apoyo y consenso del Consejo de Seguridad. O sea, los rusos, los chinos, los norteamericanos, los ingleses y los franceses y una cantidad muy grande de países, entre ellos la Argentina. El presidente Menem, que había en aquel momento dado un curso de acción realmente muy diferenciante de lo que la Argentina había sido hasta ese momento, resolvió no solamente votar a favor de la intervención porque Kuwait había sido ocupado, invadido y ocupado por los iraquíes, sino brindar un apoyo simbólico para un país pequeño y que no tiene fuerzas armadas que puedan ser consideradas como tales, como la Argentina, que envió un par de barcos a la zona del Golfo Pérsico. A partir de aquel momento y de la normalización de las relaciones con Gran Bretaña, que estaban rotas desde la Guerra de las Malvinas y de un acercamiento muy fuerte a los Estados Unidos, la Argentina apareció en el escenario internacional como una especie de aliado privilegiado de los Estados Unidos. Es más, llegó a conseguir un estatuto realmente muy asombroso y muy raro llamado Aliado Extra-OTAN. O sea, aliado de la OTAN sin ser suscriptor del Pacto de la OTAN. Y esto puso a la Argentina en un escenario en donde el fundamentalismo islamista, el terrorismo y diferentes grupos aventureros internacionales pasaron a considerar a la Argentina como un país fácilmente atacable y apetecible para un ataque terrorista porque aparecía como, a los ojos de estos dogmáticos, como un siervo de los Estados Unidos. Esto de algún modo le da un poco de contexto al episodio del 94, pero ya en el 92, mucho antes, dos años se había sido demolida, como tú mencionabas con toda precisión, la embajada israelí en Buenos Aires, que fue un acto de guerra que también quedó en la absoluta impunidad argentina. No israelí porque Israel ya se hizo cargo de parte de los responsables de aquel atentado, muchos de los cuales han pasado a mejor vida o quizá están rodeados de muchas vírgenes en el paraíso. Así que este es un poco el contexto de los otros gobiernos. Ya el gobierno de la Alianza de De la Rúa fue un gobierno muy débil, muy fugaz, duró apenas dos años, no tuvo oportunidad de introducir ningún cambio importante en este episodio. Y después viene la década kirchnerista. Nosotros en mayo estamos cumpliendo diez años de kirchnerismo realmente existente entre Néstor y Cristina Kirchner. Y bueno, acá ha habido, como te decía al comienzo, un cambio muy importante porque hace ya dos años y medio que Cristina ha resuelto claramente acercarse a Irán, ratificar la alianza privilegiada con la Venezuela de Hugo Chávez y seguir por ese rumbo. La justicia de Argentina considera que hay algunas personas vinculadas al gobierno de Irán que pueden estar vinculadas directamente con el atentado, más de uno además, varios funcionarios. Esa es la clave de la pista que lleva hacia Irán. Me permito acotarte que no es una creencia, sino que la Argentina ha entregado, acá también hay un gran mito periodístico de que las acusaciones argentinas han sido sumamente imprecisas y sumamente abstractas. De ninguna manera la Argentina ha recolectado una prueba importantísima, pero importantísima y documentada con una enorme seriedad que revela paso por paso cómo los operativos iraníes, básicamente, digamos así, motorizados por el grupo Hezbalá que opera en el sur del Líbano y que es un grupo cliente directo del régimen de Teherán, se movilizaron como ya pasó en otras partes del mundo, en donde la Guardia Revolucionaria y la Fuerza Al-Quds han actuado sobre todo en países débiles, porque esta es la clave de países como los nuestros. En ese sentido la Argentina no se diferencia demasiado de Uruguay, seremos un poquito más grandes, pero somos igualmente débiles para este tipo de grupos. Pero también han actuado, o han intentado actuar desde luego en Estados Unidos y en Alemania, donde esta gente asesinó a varios exiliados del régimen iraní. Así que la Argentina, te decía, ha recolectado pruebas, la prueba es realmente muy importante, fue por eso que la Interpol emitió las famosas tarjetas rojas, o sea, la notificación roja que impide que este tipo de personas, creo que son seis, si no me traiciono la memoria, puedan circular. Pero sin embargo, oh casualidad, el anteaño pasado vino a Bolivia a visitar al amigo Evo Morales, el ministro de Defensa de Irán, porque Irán tiene una política muy activa en América del Sur, también en Uruguay, debo decirlo, y bueno, pasó por la paz, cuando la Argentina protestó, todavía protestaba la Argentina, Evo Morales lo puso en el aeropuerto y le dijo que se fuera antes que entrara a Interpol. Porque el ministro de Irán es uno de los requeridos por la justicia. Correcto, un tal Baidi. Amad Baidi. Sí, un hombre muy importante porque es realmente, desde hace ya muchísimos años, el máximo responsable de los servicios y de la acción subversiva iraní en el resto del mundo. ¿Qué implica este pacto? ¿Qué es lo que se establece en la letra del pacto? La respuesta es inevitablemente muy desoladora porque, en definitiva, el pacto, el memorándum no tiene ninguna validez jurídica, de acá no surge, de los cuestionarios, que ni siquiera son una indagatoria, surge ninguna, ningún tipo de consecuencia legal y es básicamente un acuerdo que favorece pero 99.9% a los iraníes porque luego de que esto se concreta, además otra cosa, debo decir, que es escandalosa y vergonzosa, me preguntabas por la Cámara de Diputados, hoy vota la Cámara, perdón, el Senado, la Cámara que viene vota la Cámara, ¿en dónde está el voto del Parlamento iraní? Los iraníes están dando el lujo de pedirle a la Argentina la prueba del amor, de las maneras más humillantes posibles, para la Argentina es una genuflexión y una consecuencia escandalosa que no tiene precedentes internacionales. Una vez que esto sea suscrito, si es que lo suscribe el Parlamento iraní, que es un parlamento de papel, porque Irán es una dictadura teocrática gobernada por los ayatolás, de modo que el Parlamento es apenas una figura formal, cuando esto suceda, bueno, se nombraría una llamada comisión de la verdad, muy imprecisa, muy, 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 muy genéricamente configurada, para escuchar declaraciones, después de lo cual habría una suerte de sugerencia de cómo seguir. En una palabra, los iraníes, que son en ese sentido expertos y hay que sacarse el sombrero, porque son 3, 4 mil años de diplomacia persa, han ganado tiempo y van a salir de este episodio exculpados y sin ninguna posibilidad de que la Argentina prosiga una indagatoria que ya está claramente en zona muerta. El gobierno argentino lo que argumenta es que esto va a permitir que sean interrogados algunos de los posibles o presuntos implicados. Ni siquiera, porque vos fíjate que los propios iraníes ya han dicho, porque además hay que reconocerles en ese sentido una gran frescura, han dicho que, por ejemplo, la posibilidad es que ni siquiera se presenten. O sea que se nombra una comisión, cuyos miembros no sabemos quiénes son, que no le asegura la garantía argentina de objetividad. Se va a Teherán, que es la capital del país al que la Argentina acusó. O sea, esto viola de una manera muy muy brutal el sentido común y ellos tienen la posibilidad de no presentarse. O sea que el gran argumento argentino, el argumento de Timerman y del gobierno de la señora de Fernández, de la señora de Kirchner, es que esto permite destrabar la causa. Esto no destraba ninguna causa. Esto lo que le pone es una lápide, insisto, de cemento y de acero para que la causa quede ya así, formalmente muerta para siempre. ¿Quiénes van a integrar esa comisión, supuestamente? No, no han sido nombrados. La comisión estará integrada por dos personas sugeridas por Irán, dos por la Argentina y uno de acuerdo entre ambas partes. Como verás, es una conformación de comisión realmente muy llamativa, muy rara, porque además ni siquiera tiene facultades judiciales. Se trata de un triunfo político brutal para Irán, porque al hablar de una comisión de la verdad, están indicando que después de 19 años la Argentina no tenía ninguna prueba. Y esto es lo que los iraníes hace ya largos años venían reclamando y no habían conseguido. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner les ha dado garantías para que sean ellos los que digan qué quieren y qué no quieren y qué harán y qué no harán. A todo esto hay un elemento que no deja de llamar la atención y que agrega aún más, no sé, por lo menos más interrogantes desde este lado en este episodio, que es la presencia de Héctor Timerman, un judío, un miembro, dicen, bastante activo de la comunidad judía argentina. Sí, yo lo diría, bastante activo, en todo caso reconocidamente judío, pero nunca tuvo ningún rol dirigente. Pero ¿cómo encaja Timerman en este esquema, digamos, como canciller que va a negociar este pacto? Yo diría algunas cosas de orden genérico porque yo soy judío y no me puedo sacar el sallo de encima, quiero decir, no puedo responder a esta pregunta con ligereza. Decimos desde siempre que más allá de la leyenda bíblica y de las enseñanzas talmúdicas y del vínculo especial que el pueblo judío siente con el Creador, como el pueblo que ciertamente por primera vez en la historia de la humanidad generó la idea de un único Dios, o sea, de una religión monoteísta, hay que decir que más allá de todo eso, el pueblo judío es un pueblo como tantos otros pueblos de la humanidad, como no es el pueblo israelí. En Israel hay prostitutas, hay narcotraficantes, hay pedófilos, hay estafadores, hay ladrones, hay santos, hay rabinos, hay docentes, hay soldados abnegados, hay científicos, hay políticos corruptos, hay políticos honestos, como sucede en cualquier parte del mundo. Bueno, Timerman es un ciudadano argentino, efectivamente, proviene de una familia judía, su padre Jacobo nació en Ucrania, en lo que hoy día es Ucrania, siempre fue un judío de izquierda, un judío laico, así se definía Jacobo, nunca fue un judío religioso, pero esto no hace al caso. Yo creo que lo terrible y lo siniestro y lo perverso, más que nada, es que la colocación de Héctor Timerman primero como cónsul en Nueva York, luego como embajador en Washington y ahora como canciller, responde a una fría estrategia, hoy lo explica muy bien el héroe de la nación, en una columna que firma Carlos Pañi, a una muy fría estrategia, yo lo vengo diciendo hace ya muchísimos meses, de la presidente Kirchner, de acercarse a lo que ella considera que es el centro del poder, porque es la vieja concepción peronista de que en el mundo hay una sinarquía internacional dominada por el capitalismo y los judíos, es la vieja concepción, con maquillaje, es lo que pensaba Perón, Perón lo pensó toda su vida y que de esa manera podía ella jugar con astucia y con viveza criolla ante los Estados Unidos. Creo que esto es lo que ha sucedido y han trabajado para eso con una persona de carácter muy débil, con una serie muy grande de problemas emocionales que no vienen al caso, pero que hoy día, y esto es lo importante para ustedes saber, es repudiado por la abrumadora mayoría de la comunidad judía argentina. Ahora, lejos de acercarse a Estados Unidos, se terminó acercando a Irán, con el canciller judío que eligió. Exactamente, yo me sonrío para no llorar, pero esto es así, si la idea era generar como ella pensaba, un vínculo privilegiado, a lo que en gran medida contribuye el apellido, porque si Héctor se llamase Rodríguez o Fernández, con todo respeto por los Rodríguez y los Fernández, seguramente que no hubiese sido jamás ni cónsul, ni embajador, ni canciller. La idea de ser el hijo de Jacobo, una persona que, bueno, que fue junto con Natán Yaransky, uno de los emblemas de la libertad de conciencia en la década del 80, del siglo XX, lo colocaba él, supuestamente, en Nueva York, sobre todo, como una persona con un acceso muy, muy importante, alguien al que le respondían el teléfono porque era el hijo del gran Jacobo Timerman, que efectivamente escribió un libro memorable, contando cómo fue atrozmente torturado por los sátrapas del régimen militar. Pero, bueno, ha terminado, como bien estás diciendo, literalmente entrando por la puerta de atrás del régimen de Irán, un régimen desprestigiado y aislado al que la Argentina ha resuelto, curiosamente, ahora asociarse. ¿Tú crees que esto es la lápida al tema? Y además crees que el Congreso lo va a aprobar, obviamente tiene la mayoría del gobierno. El Senado, hoy sí, porque están los números y este es el resultado de lo que la gente, de lo que nuestro pueblo resolvió en 2011 cuando le dio esta mayoría al actual oficialismo. En diputados todavía había esta mañana algunas dudas sobre el quórum. Yo soy básicamente pesimista, creo que en ese sentido, como bien se habla también en Venezuela con el PSV de Hugo Chávez, el kirchnerismo en el Parlamento argentino funciona como un batallón. Saludo uno, saludo dos. De una manera que no hemos visto jamás, acá ha habido oficialismos, Alfonsín, Menem, nunca se ha visto una cosa así. Es un oficialismo legislativo que ni pretende chistar, sencillamente obedece órdenes y no pregunta. La exposición que hicieron en el Congreso la semana pasada para defender el memorándum de los oficialistas fue, la verdad, escandalosa. De modo tal que, supuestamente, la semana que viene, a menos que acontezca algún milagro o algo se revele o algo se sepa de acá el miércoles que viene, tendríamos esta ley, lo cual, repito, ya no solamente para la Argentina, sino para América del Sur, un precedente nefasto. Pepe, te agradezco mucho estos minutos. Gracias a ustedes por llamarme, un saludo muy grande para todos. Muchas gracias. Un abrazo. Pepe Leashev, periodista argentino, quien, como recordamos, publicó hace dos años esta noticia, que fue desmentida reiteradamente por el gobierno argentino, que el gobierno de Cristina Fernández negociaba un pacto secreto con Irán respecto al caso de la AMIA, algo que finalmente fue confirmado por el gobierno argentino dos años después y que se está votando en este momento en el Congreso de aquel país. Y según la opinión de varios, entre otros de Pepe Leashev, sería la lápida final para las investigaciones respecto al caso de la AMIA y la búsqueda de sus responsables.